Lo siento Ichika, no puedo salir contigo Fue lo que dijo Futaro, pues todo esto comienza con el rechazo de Ichika Demostrando lo impactada que estaba Sin embargo, era sorprendente ver este escenario Al saber que las cuatro hermanas restantes se encontraban desaparecidas Están a nuestro protagonista enfocada en ese momento en encontrarlas Pasando por un dolor de cabeza en consecuencia Pues el involucrado le envió un video de ellas haciendo cosas terribles Si sabes a lo que me refiero Aunque no entendía por qué lo hizo Creyendo que buscaba que vaya en su rescate Por ello, está por ir en su ayuda Pero Ichika con una Que vaya a su rescate, este fracucho ¿Por qué no denuncia a la policía? Si te envían algo de yo qué sé Tu amiga siendo secuestrada o algo así Vas vos solo como boludo Te vas a pegar a un tío Que buscaba que vaya a su rescate Por ello, está por ir en su ayuda Pero Ichika con una arma eléctrica Revela que... Es un Taser Ese no era el mensaje que pretendía dar Atacándolo y desmayándolo en el proceso Al despertar Se encontraba en una habitación amarrada en una silla Y completamente desnudo Con Ichika saludándolo Con solo una camisa puesta Y una cara bastante excitada Futaro le pregunta si se encuentra bien Pero ella revela que no es buena en este tipo de cosas Acto seguido Cuatro televisores se prenden mostrando a los cuatro hermanos Ah ok, ahí vamos a obvia la referencia a Kirillow Eso es lo que tenía en mente Vanaciendo violadas Alterando a nuestro protagonista Contándonos enseguida el pasado de Ichika Hace tres años Ella fue violada porque se parecía a su madre El responsable le echó toda la culpa a la quintilliza Después volvió a sufrir el mismo daño Por el Departamento de Asuntos Públicos Convirtiéndose en una esclava sexual Sufrir el mismo daño por el Departamento de Asuntos Públicos Convirtiéndose en una esclava sexual Ella dio esto al principio Pero después empezó a creer que si ella era eso Todos podrían ser felices Esto desconcierta a Futaro Quien quería que cambiara su opinión Pero Ichika no estaba tan convencida Pues él hizo un trabajo manual en el baño Con los videos que le envió sobre su Si te manda por celular un video de un conocido De un amigo o amiga siendo violentamente torturado por quien sabe quién Lo primero que se te ocurre es hacerte una paja En vez de denunciar Hermanas Incluso ahora su amiguito estaba muy despierto Confirmando que estaba en lo correcto Aprovechando la oportunidad para hacerlo Teniendo algo Son tan para cual ambos enfermos En la página con ambos haciendo ese asunto En el acto Ichika dice algo raro Cuando nosotras cinco nos convertimos en una Seremos capaces de hacer feliz a Futaro Dejando pensativo al mismo Ahí se detiene por un momento Y se le revela que una de sus manos Era en un inicio venino Dejando sin habla a Futaro Su brazo izquierdo pertenece a Miku Su pierna derecha es la de Yoksua Y su pierna izquierda es la de Ipsuki Tras esta explicación Nuestro protagonista se pone a llorar al saber la pérdida de sus amigas Aunque Chika no logró comprender esto Preguntándole por qué estaba llorando Porque según ella no era necesario estar triste Porque ahora las cinco podrán hacer feliz a Futaro Demuestra que ella es solo tuya Cinco hermanas Tu esclava sexual Terminando así este raro manga Y en fin Esta fue la ruta de Chika con un final malo La cual también había agarrado mucha popularidad hace bastante tiempo Describiendo Me acuerdo que había imágenes Capaz supongo Que era patrullarlo diciendo que oficial No solamente Me imagino el revuelo en las redes Esta como la contraparte de las quintillizas más perturbadoras nunca antes creada El cual medianamente lo es Es impactante dicho final Pero mantiene errores como el anterior douji Pero a una escala mayor Será una historia muy edgy El cual a diferencia de la de Nino No me gustó tanto La escribió Domenzionado Puede que le esté dando muchas vueltas de este tipo de historias Pero estas son mis simples opiniones Preguntándoles ahora ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas de esta ruta? ¿Qué doujin con otra quintilliza ganadora te gustaría que te narre? Déjamelo saber todo en los comentarios Y sin nada más que aportar Bueno Ah si En los comentarios Había De la comunidad que hice Me recomendó un video No sé si lo veo Bueno capaz que sí Para rellenarlo Así que bueno La miniatura no Al conocer ya lo había visto La miniatura no me generaba Mucha confianza Así que bueno Vamos a ver este Tener al amor de tu vida O mejor dicho Tener un jarem Es algo que a todos nosotros Como seres sentimentales Y amantes de la carne Del sexo opuesto Nos gustaría tener Ya que nos elevaría Nuestro ego interno Y confianza al máximo Como lo hemos visto En varios animes Y películas De este mismo género Pero lastimosamente No todo puede ser Felicidad y alegría Entre uno y varios Del sexo opuesto Ya que cada mente Este es un mundo Donde el egoísmo Lleva de dominancia A las personas Como en la historia Ocurrida en otra línea Temporal De uno de los animes Más amados Gotobun no Hanayome De Quintisenti Al Quintuplet O mejor conocido Como las Quintillisas En Latinoamérica Es una serie japonesa Escrita por Neji Haruba Más amadas en el mundo Del anime Y poseedor de un fandom Con más unión En la historia Del mundo otakense Cada capítulo Desde el inicio De la temporada 1 Hasta el final De la temporada 2 Nos enriquece Con la historia De nuestro amigo Futaro Envolviendo su aburrida vida Junto con estas diosas Que a partir de cierto capítulo Comienzan a tener Confrontaciones Y discusiones Entre ellas Por quien será La ganadora Del trofeo de carne Y si Lamentablemente No todo se puede jugar limpio No para una de las hermanas Nakano Que por sus grandes impulsos Confianza Y determinación Sería capaz De hacer cualquier cosa Para ganarse El corazón De su amado Incluso si hacer algo Siniestro Sea necesario Así es Estoy hablando El plan siniestro De Ichika La hermana mayor De las Nakano Este acontecimiento A ver que me recomendó Este A ver que me recomendó este El mismo arco Donde Ichika Taiciona a su hermana Miku Vistiéndose de ella Todo fluye Conforme a la historia Miku Cae en un bajón De autoestima Tremendo Tanto así Que la segunda Hermana mayor Nino Fue así a su rescate Dándole sus palabras De aliento Para que no se rindiera En batalla Luego Vemos a Ichika Queriendo engañar A Futaro Aparentando ser nuevamente La hermanita De los audífonos Como ya la habíamos Visto antes Llevándolo con ella Y recordándole de su pasado Para complementarse Mencionándose Que ella era la chica Que conoció en su niñez Lo cual es cierto Pero Lamentablemente Futaro no es cualquier Otro personaje Que se deja llevar fácilmente Por sus instintos sexuales Como otros protagonistas El descubre su mentira Arruinando su gran Y te hablo De casuilla Para luego retirarse Lentamente bajo la lluvia Todos agradecen a Dios Por ese bendito karma Pero lamentablemente Hasta aquí es donde Termina la historia original Y comienza una historia De amor turbio Ya que la historia Da un paso al costado Abandonando las hazañas Hermosas Que alguna vez Pudimos ver en la mitad Del último capítulo De la segunda temporada Del anime Ocurriendo cosas Que a nadie de nosotros Nos gustaría que ocurriese Excepto a los de Teami Chika Pero no importa Después del rechazo Por parte de Futaro Hacia la hermana mayor De las Nakano Esta queda destruida Completamente Convirtiendo su mente En un pozo De ideas macabras Y desapareciendo Todo sentimiento De culpa Que esta pudo haber tenido Y comenzando a nacer Un resentimiento Y un distinto amor Profundo Hacia sus hermanas Si bien sabemos Oesugi Futaro Ya no confía en ella Ya no tiene deseos De volver a verla Porque Ichika Rompió lo más valioso Que pueden tener Los amigos Esa es la maldita confianza La puta madre Pues ahí mismo Ichika también Se retira de la escena Estando de vuelta Al hotel Ichika tranquilamente Saluda a sus compañeros Y profesores Con una gran sonrisa Como si nada Hubiese pasado Pero no es así Recordemos que Ella es una actriz No cualquier actriz Es una que realmente Sabe actuar XD Como si se comiese Un trozo de caca Y ella lo saborease Como si fuese El pastel de chocolate Más rico del mundo En fin Teniendo este dato Primordial De la hermana mayor Es un puberto El que hizo Este no Por su forma De escribir Yo creo que Alguien de 15 años Escribió esto Así que Bueno Voy a reaccionar Este video Para monetizarlo O más Solamente Ichika continúa Su recorrido Hacia la habitación Donde se hospeda Junto a sus otras hermanas Pero no sin Antes realizar algo pendiente Que tenía que hacer Cuando llegó a Kioto Casi alrededor De las 7 pm Miku aún seguía En cama Luchando con sus Trastornos de baja autoestima Delirando inferioridad Absoluta en su ser Por suerte Nuestra hermosa Nino decide Acompañar su sufrimiento Hasta que por un instante Decide ir al baño Por motivos urinarios Dejando sola A nuestra queridísima Miku En posición de bolita Como ya la habíamos Visto antes Me está detallando mucho Que no No hacía falta Digo Y aquí es cuando De pronto Miku presiente Que alguien está Frente a ella Y sin pensarlo Dos veces Decide alzar la cabeza Cerca el demonio Y al hacerlo No podía creerlo Pues era Ichika Con un cuchillo En mano lleno de sangre Esta queda impactada Por el nuevo aspecto De su hermana Cuando en ese instante Ichika se le acerca Lo más cliché De las cliché Lámenes Ok Este es una Este no es el doujinji Que ya habíamos racionado Este creo que alguien inventó ¿No? Que podamos estar con él Miku sonríe sanamente Por esas palabras De supuesto alivio Pero de pronto Comenzó a sentir Algo filudo Enterrado en su garganta Pues sí El cuchillo había penetrado Profundamente el cuello de Miku Pero esta con sus últimas palabras Y con lágrimas en los ojos Solo dice Lo siento Lo siento de verdad Ichika Termina ahogándose Con su propia sangre Y quedando tiesa en cama En esta escena Me puse a llorar Como un nene Que podíamos hacer Es otra línea Porque sos un nene Y no nos queda más remedio Que aceptarla Ichika sin ningún remordimiento Coge el cuerpo de su hermana Y comienza A descuartizarla Y colocar cada extremidad No sé si es español Pero creo que significa Tomás Y agarrar Obviamente No sé si es español O solo Capaz los críos Por los loles Nomás El mordimiento Coge el cuerpo De su hermana Y comienza A descuartizarla Y colocar cada extremidad En diferentes bolsas negras De basura Nino sale del baño Rápidamente Por el ruido causado Y ve que Miku No se encuentra en cama Pero se da cuenta Del manchón Fue silencioso El asesinato No lo sé De sangre que había En las sábanas Desesperadamente Corre a una de Las habitaciones Y lo primero Que observa Es un teléfono celular Apuntando la cámara Trasera hacia ella Con una mano Sosteniéndola Y si El celular y la mano Le perteneció al mismo Cabrón Que alguna vez Fue simple y chica Queriendo le ponerle la cola Pero en el viaje a Kioto Esta se da cuenta Decide terminar Con su miserable vida Degollándolo Y cortándole la mano Para que sirva Como trípode En el teléfono Pues una parte del plan Era hacer una película Snoop Teniendo como protagonista A Ichika y a Futaro Y a sus hermanas Como las víctimas Teniendo estos datos Nino se da cuenta De que es una trampa Pero ya es demasiado tarde Y chica rápidamente Por detrás Le agarra de la cabeza Y con el cuchillo Le abre completamente El cuello Saliendo la sangre Al estilo Kill Bill Y cogiéndola por detrás Le susurra al oído ¿Quién es una perra astuta? Dime quién Llena de amor Y chica Pierde toda conciencia Y comienza a apuñalar una Ah, es muy FG No sé Me está dando algo de cringe Pero Yo creo que Este Que hace este video Tendrá menos de 16 o 17 años Está en su etapa De FG De FG Una y otra vez Una y otra vez Desesperadamente El cuerpo Sin vida De su hermana Gritando de felicidad O sea Yo a esa edad No, no hice Historia más cara Pero si hice Algunos dibujos Hice una pavada Este de Slenderman Ya muy fan De Slenderman Ahí Cuando tenía Cuando 16 años Una fan de Slenderman No sé Matando a Kenny Ni desampar O sea Neji de mierda Asociando su sed de sangre Y su ego macabro Nadie podía creerlo Pero Con las otras dos hermanas Restantes Fue más rápido Ya que cuando Itsuki junto con Yotsuba Regresan a la habitación Sienten un fuerte olor a sangre Como si de tampones Usados pasados Se tratase Itsuki decide Dirigirse a la habitación A darle un vistazo Y al abrir la puerta Instantáneamente Itsuki es sorprendida Con el cuchillo Maniobrado por Ichika Abriéndole su estómago Y cayendo al suelo Todo tipo de comidas Chorizos Hamburguesas Curry Ramen No Que asco No estalles tanto Mogónico Tsuki muere Al instante Yotsuba al observar Tal hazaña Su sano y puro corazón No podía resistir Tanta malta causada Por su hermana Ichika Y es así que decide Suicidarse Y sin decir Ninguna palabra Después de unos minutos Nuestro llano protagonista Toca la puerta De la habitación Eh Creo que No se lo tomó en serio No No lo sé Igual más Y preguntando si hay alguien ahí Ya que necesitaba decirles Que en media hora Todos necesitan estar reunidos Para el seleccionar del electivo Para el evento del día siguiente Futaro decide en ese instante Echar un vistazo al cuarto Y se da con una desagradable Y perturbadora sorpresa Pues había cuatro extremidades En una de las camas Del cuarto principal Botando un aroma nauseabundo De carne cruda Y sangre pasada Uesugi comienza a temblar Con unas ganas de gritar Y de vomitar Y de vomitar por el olor Él trata de resistir El llanto interno Pero lamentablemente Este sale corriendo Con un grito de desesperación Hacia el baño Para la expulsión De la bilis Por ver tal barbaridad Pero se da ¿Qué? ¿Chompiras qué? ¿Cuando de repente Escucha una sutil vibración En su teléfono De un mensaje de texto Este contenía un Detrás de ti imbécil Futaro gira rápidamente La peli con el terror Sería la mejor peli con el terror Esto Ay no Me persigue asesino Me saque el texto Esta de ti imbécil Ay que boludez ¿Qué es lo que es? En mano Le da un tremendo susto Nuestro explota Haciendo que este Se desmayase al instante Pasado un Tiempo El trofeo de carne Se despierta Atado en una silla Este mira a su alrededor Percatándose Que está en la habitación Principal de las hermanas Nakano Cuando de pronto Enfrente de él Se abre una puerta Lentamente Ichika se va mostrando En bragas Y con la camisa Escolar de la escuela Sin bragas Tenga Futaro desesperado Observa como Ichika Se le acerca De una manera Espeluznante Parecido al movimiento De un zombie Ya que Ichika Recién se estaba Adaptando A sus nuevas Extremidades Dando sus primeros Este lo sacaste Del dojin Pasos pareciendo Un bebé Aprendiendo a caminar Pero eso aún No se hace notar Al estar frente a él Ella sonriéndole Con cara de niña buena Comienza a acariciarle El rostro Con esas manos pálidas Diciendo ¿Cómo lo sientes? ¿Se siente bien? ¿No? Ahora somos solo una Y te haremos muy feliz Futaro Kun Este impactado Le pregunta Que a qué se refiere Con eso Y es cuando entonces Ichika decide Remangarse la camisa Mostrándole las coseduras De las manos Y los pies Ella le responde La mano derecha Ok No, ahí las coman a mierda Narrando No sé Tu propia historia Y ahí se te dio La flojera Ah, me chupan huevo Voy a robarme La otra idea La otra idea famosa La otra idea famosa Todo es nuevo Este se lo sacó De la cabeza Y del que hizo el video Y bueno El otro lo sacó De el nuevo Lágrimas Y sufriendo una crisis Emocional Intensa Ya que era su primera vez Expresando un sentimiento De sufrimiento interno Como tal Ichika sonríe Le da un abrazo Acompañado de besos fríos Uesugi no podía resistirlos Tanto fue así Que logró Zafarse de las ataduras Quedando libre E inmediatamente Le da un empujón A Ichika Haciéndola caer fácilmente Al suelo Por su torpe movilidad Y falta de costumbre El ex protagonista Se levanta de la silla Con los ojos irritados Y la cara arrugada Por tanta expresión Ok Este Continúa Continúa El Doji Se liberó Para saber cómo Y De trauma y sufrimiento Y menciona lo siguiente Nunca pensé Que llegaras tan lejos Y Chika Las amaba a las 5 Nunca pensé Que tu amor Era tan fuerte Como para llegar Hasta estos extremos No tengo opciones Ya es No es amor Es obsesión Es Hermis Suficiente Haciendo que este También maneje El rumbo de su vida Hacia el suicidio Y Chika Haciendo que este También maneje El rumbo de su vida Hacia el suicidio Bueno este se lo inventó Y Chika A ver tal semejante Actuar Ella comienza a llorar Y a sonreír A la vez Esta se levanta Y se dirige Hacia el Como el Joker ¿No? Cuerpo de su amado Toma consigo El mismo cuchillo Y le rebana la cabeza Esta comienza A darle caricias Y acurrucándolo En su pecho Formando en su mente Un pensamiento Donde el Frutitas Cometió suicidio Para estar junto Con sus cuatro hermanas Fallecidas Y Chika queda perpleja Esta se levanta Del suelo Para la grabación De la cámara Y teniendo el video En formato mp4 Decide enviárselo A su productor De confianza favorito Después de eso Esta decide De igual forma Tomar suicidio Descosiéndose Las extremidades Para luego morir Desangrada Como la gran heroína De su propia masacre Después de unas horas Algunos alumnos Buscando al delegado Descubren la macabra escena No Bueno Las extremidades Ya sabemos Que no funcionan Así De que Cortarte el brazo No te pega Otro No Los huesos Nada No se te pegan Como chicle Las extremidades No Con coser Nada que ver Que se cose Sola De la piel No los huesos Cuando decidieron Entrar al cuarto De las Nakano Llamando los directores Y la policía estatal Los médicos forenses Y los detectives Pudieron hallar rápidamente La historia detrás De la escena Pero decide Ok Por lo menos ¿Cómo era? Por lo menos Añadiste Policías ahí Algo Mantenerlo confidencial Para toda la escuela Y el público en general Después de todo ¿Quién pone Confidencial o secreto Una masacre De una secundaria? Eso se escucha En todos lados Y Ni te imaginas Lo estadounidense ¿No? Que cada rato Suena algo De un De una De algo De un De un tiroteo O algo así Lo sucedido El padrastro De las cinco niñas A pesar de ser Un cabrón Con ellas No aguantó La agonía De haberlas perdido Y decidió Acabar con su Adinerada vida Lanzándose Desde el edificio Donde sus hijas Vivían El papá De Uesugi Se quedó muy triste Con lo sucedido Y nada más Pero con la hermanita Menor fue diferente Ya que ella Si poseía Un gran afecto Y admiración Por todo lo que Su hermano Había hecho Por ella La tuvieron Que llevarla A rehabilitación Por daños Emocionales Y así es Como termina Esta línea Temporal Del arco De la guerra Hermoso 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 Me hizo llorar Boludo Me hizo llorar La obra maestro Ojalá Lo atendiremos A las hermanas Dándole un fin directo Donde obviamente Es un empate Ya que todos mueren No hay matrimonio No Todo mueren No hay final feliz No hay nada Pero si O si hay consejillo Mi amiguillo Sabemos que vivimos En una sociedad Donde hay todo tipo De personas Con una manera De pensar y actuar Que nos podrían hacer Cagar del miedo Por lo que serían Capaz de hacer Cagar de risa Si eres feo O eres malo Por alguna otra ocasión Les pareces asqueroso Para las chicas Siéntete feliz Y contento En no toparte Con una o unas locas Esquiciadas Que serían capaz De hacer todo Por tu atención Pues claro En el sentido Anglosajón De la palabra XD Bueno esto sería todo Sé que faltan Muchos datos Que completar Con respecto A si algunas interrogantes Pero no lo hice Por flojera Y porque ya pasamos Los 11 minutos Carajo Este es el primer Contenido del canal Bueno gracias a mi Que a ver si lo monetiza Esto Ah pero no Creo Creo que no Por esta imagen Ya no creo Que monetiza Hijo de tanto Así que posiblemente Este video Este flotando Por la red Un buen tiempo Hasta chocar Con alguien Que haya llegado Hasta esta parte Y si es así Por favor Sé gentil Y suscríbete Dejando un pulgarcito Arriba Para un nuevo video Y no aproveches En dejar spam Si no quieres Que tu tío Te acaricie Por las noches Sayon Va Lo entiendo En el humor De los niños De ahora Bueno Te voy a dar un like Pero no me suscribir Ni empeño a tu canal Ok Por lo menos Me hizo reír De forma idónica Bueno gente Si te ha gustado Estos boludeces No No me guste Puedes convertir video Para suscribirte Este canal Y bueno Ya está Terminamos con esto Y bueno Eso es todo por hoy Soy yo Seguí ultimate Nos vemos Bye chau Adiós Bye 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 Porque este brazo Le pertenece a Nino El brazo izquierdo Le pertenece a Miko La pierna derecha Es la de Jutsube La pierna izquierda Es de Itsuki Oyo Futreko ¿Por qué tú Lloras otra vez? Antes solo era yo Pero ahora Yo y el resto Nos hemos convertido en una Así definitivamente Puedo hacer feliz A Futreko No lo hacemos 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 Gracias por ver el video.